Muchachos, me acabo de llegar una bicicleta nueva, que viene desde el otro lado del mundo, entonces, acompáñenme a verla, soy recontento. Ahí de momento, ahí de momento, de momento, ¿así tenés llaves? Uy, espere, ¿sí tenés? Melo, melo, vamos. Oye, sale el perro. El perro. Al final que me tengo que pagar un millón quinientos de impuestos, solo impuestos. ¿Desde dónde es que vienes? ¿Desde dónde es que vienes? De Inglaterra, Reino Unido, pa. ¿Y qué cicla es? ¿No es sorpresa? ¿Sorpresa? Ahora la ves. ¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Dinerí! Vamos, Jugu, y vamos contando que el momento es noventa. No termino de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, creo que con esta acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Yis! La trae de Face, papi. La estaba esperando hace rato. Muestra, a ver, ¿y qué bicicleta de eso viene de ese otro país? Eso tiene que ser algo muy exótico. Y lo mejor es que esa bicicleta es con ustedes, con un suscriptor mí. Bueno, les digo todo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Otra vez. Otra para la colección. Confirmación. Fedex. Uy, papi, no es duro de firmar. Uy, pura letra de niño de preescolar. Señora colectiva. Esta fue la carrera. Ah. Listo. Dale, colectiva. Está gracias, gracias. Está bien. Uy, colectiva de nuevo, vea. ¿Cuál será? Debe ser una C2. ¿Una? Una C2. O una que nadie conoce. Una nueva. ¿Una la de zapatos? Acá, de momento. Arriba en el apartamento, el piso. Colectiva. Ay, le ayudo que es mi rey. Está muy pajiao. Me va a echar a los dos papis. Nelo, ¿listas las tomas? Uy, sí. Oye, pero no. Es que un millón 500. Solo por... El envío. Eh, impuestos, impuestos. Como así, como así. Oye, que cabemos. Cansadito. Eh, preparados para ver cuál es. Esto es una C2. Nunca has tenido una C2. No, todo el mundo va a ir a la sorpresa. Tú lo que llamas, a coronar papi. Llamas a coronar. Lucho. Lucho, traje y claveón. 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 ¿Cómo es que hiciste, cómo es que hiciste? Socio, ¿sé cuántas bicicletas le ha tocado presenciar acá ya, socio? Y las que le tocan. Bueno, las zapamos o las vemos en otro video. No, venga, eso es como ahora la gente intrigada. Es que quieren ver qué es lo que hay aquí. Pero vamos a destapar esto, pues. Llegó la hora, muchachos. Ahora es el cintas de la día. Me quedan con toda la taja. Me voy a tragar en la día. Cierto, me quedan con todo. Ay, muchachos. Ay, muchachos. Le envió 50 millones. Ah, bueno, bueno. Uy, ya está. Pero yo voy a ver si sí es. Muchachos, ya iba a abrir. Ay, muchachos. Ay, mal. Vamos a sacar todo esto de uno. A uno. Bueno, se ve que se ve en el segundo. Bueno, si, sin. Coletín. The Little Horry. The Little Horry. Bueno, a la una. A la dos. Una sesión. Muchachos. Otra sesión. Otra sesión. No, no. Pero vea la cama, no. Acá ya está armada. No, mami, pero es que esa. Ya pues les explico. Ahí está original, pero ya mandé a traer unos componentes. Llegan mañana. Brutales. Va a quedar la mejor sesión del mundo, me lo juro. Manzanadas, TC7, Rines Firelli. No, una belleza. Discos refrigerados, mal dicho. Timón rental y qué tal es. Vamos a ver qué timón. El rental es a mí, es caso. Vamos a ver. Ahí ya no sale. Espera, espera, espera. Ah, ya. Eso, eso sabe. Eso sabe. Eso, eso sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Sací clavrilla, mano! ¡Uff! ¡No, pues eso no me va a amar ya! ¡Melo, apreté mucho! ¡Melo! ¡Ay, papi! ¿Quién se irá a quedar con esta esencia? ¡Melo! ¡Melo! ¡Ay, María, el velo! ¡Melo! No le va a quitar ni el plástico ¡Ah, sí! ¡Niu! 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 ¿Cómo es? ¡Uy, papi, esa caña le luce! ¡Nos dejamos el timón colectivo! ¡Uy, no, es que es muy feo! ¡Muy cortico! ¡No, hombre, parece bonito! ¡No se sabe que es incómodo! Bueno, y vean pues la otra, la hermanita gemela ¿Cómo ven pues esta? Esa es la mía Con esta allí me va a quedar Pero, qué chimba La gemelita, las hermanitas Incluso la allá va a quedar mejor que esta Ya van a ver, pendientes ¡Ey, bueno, parceros! Pendientes de mi Instagram Y mis redes en general Que yo creo que ya para este sábado Sale la rifa de la C100 Ya mañana llegan los componentes Le mando a poner todo Y la boleta va a ser muy barata Va a ser a 3 mil pesos Entonces, nada, ya saben para que participen ¿Quién se quiere ganar esa C100? Y fuera de eso, no va a ser solo la C100 Sino también un iPhone 13 Para un solo ganador Entonces, ya saben pues, muchachos Ustedes saben que yo ya hice una rifa Totalmente exitosa Ya sigue la de la C100 Que hace rato la quería hacer Y nada, parceros La re buena Gracias por ver el videito Compartan, denle like Y nos vemos En un próximo video La buena pues ¡Gracias!